En base a la nueva modalidad de apertura de Mazatlán, Jumapán también entra en esa nueva normalidad. ¿De qué forma? Suspende los horarios privilegiados, suspende los horarios especiales, suspende los turnos quebrados y entra de nuevo a la normalidad con todo su personal. Únicamente estamos protegiendo a los que por ley tienen derecho, que son mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, señoras embarazadas, madres con hijos menores de 5 años, esos sí están protegidos, ¿verdad? Pero todos los demás, que por los espacios, que normalizamos toda nuestra operación. Esto que conlleva a que ya tenemos más personal también para trabajar y no tan ajustados como veníamos trabajando antes que estábamos trabajando al 60% del personal activo y no nos dábamos abasto.